Después de... Ah... ¿Cabres son de edad? ¿Son fanáticas de bandanas? Sí, sí. Nosotras vivimos... No, no, vayan a internet no me hago. No, vos sos más de Parchís, vos sos más de Parchís. Vos sos más de Parchís. Vos sos más de Parchís, menudo. Parchís, menudo. Parchís, menudo. Vos sos más Goyeneche. Vos sos muy Goyeneche. Muy puchera de Goyeneche. Muy de Wittgen. Muy de Wittgen. Bueno, escuchá una cosa. Todo bien con el Mariano de la Canal, si quiere fantasear. No nos molesta, nos parece divertido, pero... Pergolín le dijo pelotudo. ¡No! Sí, no estuvo comiendo la tinta. Ay, no tenés al pelotudo, dijo Pergolín. Próxima parada, por favor. ¿Vamos al resumen del tema? Sí, por favor. Mariano de la Canal dejó de ser vergano tras el ataque de un perro. ¡Qué pelotudo! Mariano de la Canal dejó de ser vergano tras el ataque de un perro. ¡Qué pelotudo! ¿No se entendió, che? Che, si hay algo que manejó toda la vida Pergolín es el eufemismo. La sutileza. La sutileza, que es lo nuestro también. ¿Qué se va a analizar de esto, viste? Le dijo pelotudo. Sí, hay que saber qué quiso decir cuando dijo... Sí, hay que leer el rey líneas. No, igual es claro, porque Mario sabe, pero hay que elegir también con quién pelear. Hay que elegir las batallas. Porque ahora, yo que Mariano de la Canal, ¿sabés que me pongo en cadena nacional? 20 programas. Y empiezo a contarle todas las botillas a Mario Pergolín y de acá a 10 cuadras. Hay que elegir al enemigo, ¿no? Así que...